¿Cómo están? Bienvenidos a Trome. Hoy tenemos dos invitados de lujo, Cristian J. Pen, César Vega, chicos. Bienvenidos a Trome. ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos del Trome. Buenas tardes. Tremendo honor estar por aquí nuevamente y por aquí con mi amigo César Vega. Por supuesto, un placer, un placer total estar aquí con toda la gente del Trome junto a mi amigo Cristian para contarles un poco de todo lo que hemos preparado para ustedes. Así es. Cristian ya es caserito de Trome, pero César, pues primera vez que estás aquí en este tema de la web, ¿no? Hemos estado detrás tuyo ya pues tanto tiempo y por fin se dio, se dio. Por supuesto, sí. Para mí es un placer estar con la gente de Trome, así que vamos a conversar un poco y vamos a gozar. Así es. Muchachos, estamos de estreno porque ya hace poquitos días se lanzó Mi Buen Amor, el tema que en el cual pues Grupo 5 y César Vega unen sus voces y el resultado ha sido pues muy bueno. La gente lo ha tomado también de manera positiva, chicos. ¿Cómo hacía esa experiencia? Bueno, empiezo a explicarte. Para mí fue una experiencia muy bonita estar con el Grupo 5 junto a Cristian, tremenda persona, tremendo músico también, junto a todos los maestros que han participado en este tema, pero no solamente en este tema, sino en la gran producción que han hecho, el ritmo de mi corazón. Así que para mí es un placer enorme y pues que la gente lo haya aceptado es un gusto tremendo, de verdad. Cristian, fue una sorpresa porque la gente se esperaba una canción y al final lanzaste todo un álbum en las plataformas digitales. ¿Esa sorpresa está preparada? ¿Cómo fue? ¿Cómo un disco de recopilatorio también con todos los éxitos del Grupo 5? Bueno, en realidad es un disco que se lanzó en el 2012, que lo lanzamos en medio de mucho trabajo, por así decirlo, pero queríamos hacerlo bien. Teníamos esas ganas de corregirlo, por así decirlo. Y volvimos a grabar muchas cosas de esas sesiones y en este disco pues había una salsita. Y justo nos conocimos con César Vega en los camerinos de Tony Zúcar, que en el camerino le tocó, en el camerino del Gran Teatro Nacional le toca a César Vega y Grupo 5, ¿no? Y estuvimos ahí, conversamos, hicimos una amistad muy bonita. Y ya teniendo en este álbum La Salsita me acordé, mi amigo César Vega, lo llamé, quien la verdad muy, muy gustosamente aceptó esta invitación. Y me honra, me alegra mucho porque tremendo gozarrón que tiene, tremendo talento y es peruano, ¿no? César, ¿cómo fue la experiencia desde que se conocieron, pues como dice Cristian, en los camerinos del Teatro Nacional, en ese show tremendo que hizo pues el maestro Tony Zúcar también, en el cual te invitó también a participar y al Grupo 5 también, estuvo André Arcour, estuvo Jean Marco, estuvieron muchísimos talentos. Y, ¿cómo fue el primer encuentro? Supongo que también ya eras fan de Grupo 5 desde antes, quizá, ¿qué te dijo Cristian, no? Claro, por supuesto. Mira, en Perú, ¿quién no es fan de Grupo 5? Entonces, todo el mundo, Grupo 5 está en todas las celebraciones. Por supuesto. Y de verdad que fue una sorpresa porque yo no sabía, y creo que Cristian tampoco, que íbamos a estar juntos en el camerino, ¿no? Creo que eran dos artistas por camerino, entonces a mí me tocó con Grupo 5. Fue una sorpresa tremenda, fue, lo saludé, de verdad que la conversación, tuvimos una conversación muy bonita, muy amén, hicimos una amistad muy bonita junto con Cristian, con Elmer, con Andy y compartimos, compartimos este, compartimos palabras, estuvimos hablando de los shows de Grupo 5, de los shows que hace César Vega de la Salsa y pues sorprendidos también porque tenemos formas diferentes de trabajar, pero compartiendo experiencias también, entonces, sí, fue muy grato, fue muy bonito de verdad y para mí fue un placer haberlos conocido y ahora imagínate el placer de estar junto con ellos en un tema que incluye su producción. ¿Cómo has ido a trabajar, pues, adecuándonos un poco también a esta coyuntura, pues, ¿no? De la pandemia, cada uno, imagino, desde su estudio, la comunicación, de repente, por WhatsApp, por Zoom, ¿cómo fue ese proceso? No es igual como que grabarlo en un estudio y que todo esté preparado y grabarlo en esta coyuntura, pero el resultado es fabuloso, de verdad, el resultado, a mí me encantó, me encantó la salsa y pues hay que acoplarse nada más para seguir trabajando durísimo. Hoy en día muchos músicos tienen ya sus estudios de grabación, ¿no? Entonces sus estudios personales y entonces César, por ejemplo, tiene su micrófono en su casa, tiene su interfase y César me mandó su voz. Entonces el bajista Guaranga, el maestro Guaranga, me mandó el bajo. Yo en una sesión voy recibiendo, ¿ya me mandaron? Ya, chévere, ya, voy, ya, me mandaste la trompeta, ya, chévere, ya, voy agregando trompeta, voy agregando hasta que le doy play y todo suena, toditito, ¿no? Y empiezo a mezclar, empiezo a masterizar, empiezo a hacer el producto final. Obviamente no es igual, no es igual, porque cuando uno está dirigiendo, la trompeta, uno está dirigiendo el timbalero, siempre usas cositas que por ahí aparecen en el camino, que no están escritas en el papel. O vas cambiando algo, ¿no? Supongo también. Vas cambiando algo, ¿no? O de repente una parada que era así, ya no me gusta a la hora de grabar y cámbio, mejor hámela así. Pero cositas que ya no se pueden, ya no se pueden. Y toca acoplarnos y seguir bailando. César, como dicen, pues, ¿no? Se unió Huacho y se unió Monsefú en este tema. Ay, ay, ay. Puro norte, puro norte. De la misma forma como un colaborado de repente en esta salsa, ¿hay formas de repente que luego puedan variar el género en una cumbia, algo así, y ver a César en otros géneros más? Para mí sería un placer. Sí, para mí sería un placer. A pesar de yo creer, no estar preparado todavía para cantar cumbia, porque es una cosa súper distinta y súper difícil, sobre todo, porque cada género tiene su cosita, como decimos nosotros, pero sería muy bueno empezar a estudiar lo que es la cumbia peruana, ¿no? Que es lo que hace el grupo 5. Y para mí sería totalmente un placer, claro. Yo espero incluir en alguna discografía mía una cumbia y, pues, invitar a Cristian también a que se ponga a esta... A esto tan bonífico. Claro, sería buenísimo. ¿Qué nos puede regalar de repente un pedacito, cada uno de una partecita de la canción, para toda la gente de trome que nos está viendo? Claro, dale, Cisita, dale. Ok. Amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que te olvides y no más. Dale, Cristian. Que tu amor fue mar cuando se viento, me arrime a tu cuerpo al descansar. Que tu amor, amor, solo el que un día, en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Y bueno, un pedacito de toda la gente que está conectada, de ahí tiene que correr a YouTube. Vamos a dejar por ahí también en los comentarios el video para que luego vayan a ver el resultado, si es que todavía no lo han visto, porque yo creo que ya han estado checando todas las novedades del grupo 5. César, cuéntanos cómo va también tu carrera musical con respecto a esta pandemia, esta cuarentena, esta para que han tenido, porque obligados todos de alguna manera para cuidarnos, ¿no? Así es. ¿Qué te ha servido de repente en el plano musical, para de repente replantear algunos proyectos, concretar otros? ¿Cómo te ha ido? Claro, en realidad sí, tuve que aprender un poco de lo que es producción, tuve que aprender sobre todo a poder manejar todo esto que te explicó Cristian, hacer un home studio, cómo grabarte. De todos. Exactamente. Entonces, sí, sí he estado aprendiendo de a poco, porque es algo, a mi parecer, un poco complicado, y es algo súper nuevo para mí, pero para mi carrera se vienen cosas súper chéveres, se vienen cosas súper chéveres, de verdad. Se viene mi disco de temas propios, que sale en septiembre, y bueno, he tenido que hacer un home studio aquí en casa para poder terminar el disco, ya que por toda esta coyuntura, por todo esto que está pasando, pues tuvimos que parar. Cristian, en tu caso, Grupo 5 arrancó con el tema de los conciertos virtuales, se pudieron ya juntar todos los integrantes con todos los protocolos, como me contabas. ¿Qué tal esa experiencia? Volver a unir a la banda, ¿no? Bueno, emocionante volver a verlos, aunque sea de lejos, ¿no? No pudimos de repente abrazarnos, pero sí cuidándonos los días del ensayo, y ha sido muy bonito, una experiencia muy bonita, diferente, que te digo, tocar sin público, te acepto dos canciones, pero ya tocar todo un concierto sin público, wow, tenías que sacar fuerzas de donde sea para seguir adelante con el show y que no se venga abajo, a pesar de que sabíamos la cantidad de gente que nos estaba viendo en tiempo real, es un poco solo, ¿no? La soledad te mata ahí, porque terminas de cantar, nadie te aplaude, y porque empiezas otra canción y nadie grita, y porque, o sea, pero bueno, lo bonito era leer los comentarios, lo bonito era complacer a la gente que desde sus casas pedía, gente no solo que reside en Perú, gente que está afuera, pero bueno, son cositas que tenemos que atravesar en esta pandemia, y yo creo que hemos hecho un gran trabajo. César, y en tu caso, también ya se inició con los shows virtuales, porque hemos visto que se han realizado de repente algunos festivales, ¿no? ¿Están todavía desde tu casa? ¿Ya te has juntado con tu orquesta? Sí, por supuesto, estoy planeando hacer un concierto virtual, de momento estamos esperando, porque se está buceando mucho de que vamos a volver a cuarentena y todo esto, entonces estoy tratando de ver la manera de poder brindarles un show de calidad en vivo para toda la gente, de verdad, como lo ha hecho en Grupo Cinco que me vacilé también en YouTube, en su concierto, es un show de calidad, porque de pronto en algunos shows que hacemos nosotros los artistas, pues se cobran entrada, entonces si vamos a cobrar una entrada hay que darle a la gente un show de calidad, no solamente grabarlo así, a la ligera, ¿no? Entonces yo personalmente estoy preparando un show en vivo, pero sobre todo esperando esperando qué es lo que decía el gobierno para ver cómo podemos manejar esa situación. Y en el otro caso, para mí se me pone, para mí es súper raro, de verdad, hasta ahora solamente he hecho transmisiones cantando y es súper raro, o sea, nunca me imaginé relativamente cantar sin público, ¿no? O cantar con un público que de pronto tú piensas y sabes que está ahí, pero que tú no ves. Y yo soy una persona súper hiperactiva, me gusta mucho cantar con el público, no sé, tomar una foto con el público abajo, ahí cerca del escenario, pues si no se puede, entonces es un poco nostálgico, de verdad. Y es que muchas de las cosas que mencionas, César, ahora vamos a tener que quizá pensarlo dos veces al volverlas a hacer, ¿no? Porque a veces cogíamos el celular, bueno, ustedes, cogían el celular de los fans, se grababan, estaban cerca de ellos, se tomaban fotos, ¿no? Abrazos, eso, entonces ahora pensar en esas cosas que quizá las hacíamos antes suena como que un poco lejano y real volverlas a hacer, ¿no? Hasta que de repente no haya una cura para este tema. Sí, así es, por supuesto, imagínate, tú ves los conciertos, gracias a Dios, en cuestión de yo ver los conciertos de Grupo 5, esos llenos totales, en el caso de nosotros, también de la salsa, de lo que es el trabajo en discotecas, pues, ver las discotecas llenas de gente, esperándonos, o de pronto pidiendo una foto, es una sensación muy bonita que de pronto, de la noche a la mañana ya no podemos vivir. y yo creo, y estoy seguro de que, y estoy seguro que Cristian va a compartir esto, que eso es lo que mantiene en realidad vivo a un artista, ¿no? A seguir, a seguir falante, cantando con amor, eso es lo que te mantiene vivo, es el cariño de la gente, ¿no? Muy a pesar de que este trabajo es el cariño de la gente y hoy por hoy no se tiene y es muy difícil. Y es el, justo lo que mencionaba Cristian, pues, no sentir el aplauso, no sentir la presencia de tus seguidores ahí de repente coreando tus canciones, algo que vienen acostumbrados siempre los artistas, ¿no? Como bien dicen, el aplauso es la retribución más grande que pueden recibir los artistas y en este caso, pues, no lo tienen, pero tienen que reemplazarlo, pues, a través de realmente de los comentarios virtuales, entonces, creo que se valora muchísimo más ahora en recibir ese apoyo de parte de los seguidores que estén ahí presentes aún, ¿no? Así es, así es, comentarios virtuales, lo me gusta, sus descargas, todo eso nos hace también por hoy felices, ¿no? Pero, como decía Cecita, no es lo mismo un comentario virtual que un abrazo y tomarse una foto que te quede de recuerdo, eso, lo que han visto tus ojos, eso no te lo quita nadie. Muchachos, ya para ir cerrando, pues, justo conversamos con Cristian antes, el tema de que vemos en las calles las personas quizás están bajando un poco la guardia, ¿no? Con este tema de cuidado, de la prevención, bueno, en mi caso veo también muchas personas que continuamente veo sus estados de las redes sociales que publican fotos en reuniones, fotos compartiendo de repente unos tragos, cosas así, pero entre amigos y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque los casos aún siguen de contagio, aún siguen aumentando, entonces, de repente, ¿qué mensaje ustedes como artistas podrían darle a todos sus fanáticos para que quizás mantenernos todavía en nuestras casas y cuidándonos, no bajan la guardia? Bueno, en mi caso ha sido muy triste toda esta experiencia, bueno, en realidad, gracias a Dios, ningún familiar mío ha salido afectado, pero sí, familiares de amigos míos, familiares cercanos que de pronto ya no están ahora y públicamente quiero brindarle mis más sentidos pésames a todas, a todas, a todas las familias que han perdido, que han perdido un pariente, que han perdido un hermano, un hijo, un papá, un abuelo, decirles que por favor no salga. Por lo que es César Vega y Orquesta no vamos a hacer presentaciones presenciales, no las vamos a hacer, yo estoy totalmente decidido a no hacerlas, en ningún motivo saltarme a la ley para poder realizar estas presentaciones y perder la gente que se quede en casa que lo que está sucediendo es algo, es algo de verdad súper serio y lamentable. Así es, Cristian, en tu caso hablábamos en una entrevista pasada también de lo difícil que fue la situación por allá por el norte, ¿no? Y ahora que estás en el clima ves que la la coyuntura sigue desbordada de alguna forma. Sí, 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 bueno, yo creo que no hay que bajar la guardia, tuve que, bueno, tuve que venir a Lima por unas cosas personales, asuntos personales, quise visitar a un amigo y me dijo, ¿sabes qué? Hazte tu prueba y nos vemos, ¿no? Yo tengo acá mi prueba, me dice ayer y yo me fui a hacer mi prueba porque le extrañaba mucho, gracias a Dios, todo bien, pero mucha gente no tiene ese acceso a hacerse su prueba y todo lo demás, yo creo que hay que ser responsable, por favor, y seguirse cuidando, no bajar la guardia, que cuiden mucho a los niños, cuiden mucho a los niños porque he visto el día de hoy, he sido testigo de que los niños, pues, simplemente se bajan su mascarilla porque son niños, o sea, al final del día y los papás yo vi que no estaban pendientes de que no, entonces, pasó con uno pero puede pasar con muchos, así que por favor pendiente de sus debes y los van a sacar, sean muy responsables a donde los llevan y bueno, por favor, no bajen la guardia. Muchísimas gracias por este mensaje y por compartir su música también en estos tiempos y seguir trabajando, pues, ¿no? Como dicen, seguir adelante, adaptándonos y sobre todo también por retribución a la presencia de sus seguidores que siempre están ahí presentes, ¿no? Un mensaje final para ellos. Bueno, agradecemos públicamente a Cristian, agradecer públicamente a Cristian, a toda la producción del Grupo 5, de verdad, por haberme invitado a este tema, estoy, sigo emocionado, sigo muy feliz, Cristian, gracias, sabes que lo digo públicamente, cuenta conmigo para lo que gustes, hermano, gracias a toda la gente del Trome también por esta entrevista, por el espacio, y nada, que viva la música, que todo esto mejore pronto, muchas bendiciones para toda la gente que está viendo esta transmisión y mucha sabrosura para usted. Así es, Cristian. Qué bonito, a todos los fans, seguidores, agradecerles por el apoyo, gracias Cecita, gracias Trome, por su apoyo, por su ayuda, por la amistad, Dios me los bendiga y por favor, no hajen la guardia, síganse cuidando, esto aún no termina y bueno, parece ser que está para rato, así que por favor, sigámonos cuidando y sigamos siendo realistas, por favor, un abrazo enorme, cuídense mucho y mientras tanto le vamos a seguir poniendo música a sus vidas allá en casita para que bailen. Mi buen amor, Grupo 5 y César Bea, eso es lo nuevo. Así es, terminando esa entrevista entonces corriendo a reproducir Mi buen amor en YouTube en el canal del Grupo 5 y a seguir disfrutando en casita, pues no, cuidémonos, no tomemos de repente mal si algún amigo nos dice no, por ahora no vengas a mi casa, al contrario, de repente eso tomémoslo como un signo de una señal de responsabilidad, de que seguimos cuidándonos en esa situación, así que nada, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto por alguna otra novedad, vamos a estar siempre en comunicación. Muchas gracias, gracias Trome, gracias César, un abrazo. Gracias Cristian, gracias Trome, sabrosura. Gracias a todos los que se conectaron, nos vemos en otra oportunidad, gracias.